Buenos días, soy Diego Rubio, ciclista profesional del Vuelveh y quería invitaros a la ciclomarcha por las enfermedades raras metabólicas, es por una buena causa, todo el dinero íntegro para esta causa y es el día 22 de abril en El Tiemblo, con bicicleta de montaña y será otro año más una fiesta de ciclismo para ayudar a esta gente que lo necesita, así que allí os esperamos, yo si el calendario me lo permite también estaré con vosotros. Un saludo. Un saludo.